Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo toda la información sindical de nuestra provincia en estos 60 minutos que tenemos aquí en la querida pantalla de Canal 10, como lo hacemos desde hace ya 17 años y entregándoles a ustedes, trabajadores y trabajadoras, toda esa información tan útil y necesaria. Hoy tenemos muchísimo material para compartir y, por supuesto, queremos hacerlo sin lugar a dudas entregándoselo con ese cariño y ese afecto que le tenemos a ustedes, porque las entidades sindicales, merece decirlo, están al servicio de nuestra información entregándolos todo aquello que saben que usted necesita conocer. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, en el portal de los gremios que es vidasindical.com, allí todas estas nuevas herramientas de la comunicación al servicio de Vida Sindical. Tenemos el primer informe, estuvimos en el Zoom de la gente de UPC, porque ahí se reunían para firmar un convenio sobre trata de personas, una adhesión que se hace precisamente a este trabajo que vienen realizando desde la dirección del Comité Ejecutivo de Trata de Personas, y estuvo presente el señor Gustavo Vera, que es coordinador de esta dirección, y lógicamente las entidades sindicales firmaron adhiriendo a esto que, por supuesto, es un flagelo que tenemos que sacar entre todos. Esto es lo que ha acontecido. Un saludo muy fraternal a la prestigiosa audiencia de Vida Sindical. En este día tan significativo y relevante nos encontramos aquí, firmando justamente un convenio sobre la trata, la precarización en el trabajo, y es indudablemente el compromiso asumido de nuestra institución, la entidad sindical El Estía, El Estía Córdoba Alimentación, se suma a este convenio porque tenemos presente algo muy importante, que es justamente que la ley y la razón son sinónimos. Y nosotros tenemos muy asimilado que la única forma de generar la movilidad social es justamente la inclusión de todas las personas convertidas en trabajo, en trabajadores, y de esta forma terminar de una vez por todas con aquellas injusticias y la falta de movilidad. Por eso, en el día de hoy se ha celebrado este convenio, que es un acuerdo de parte, de compromiso de toda la dirigencia sindical de Córdoba, sobre todo de la regional Córdoba, de nuestra CGT, para justamente la parte de los trabajadores que están dentro de esta organización, un compromiso firme de generar de una vez por todas esta movilidad social tan merecida y ansiada para todos los cordobeses y sobre todo también a nivel nacional. En la sede de UPC nos reunimos un grupo de sindicatos de los más de 30 que estamos en el movimiento político sindical por la justicia social y el trabajo de Córdoba, apoyando al frente de todos y todas, donde firmamos un acta de acuerdo con la presencia de quien preside el Comité Ejecutivo Nacional contra la Trata, la Explotación y el Trabajo Infantil, Gustavo Vera. Esta acta significa el compromiso de ponernos a trabajar activamente en la lucha contra este flagelo social, basándonos en el importante trabajo que ya tiene el Comité Nacional ejecutando y luchando permanentemente contra estas formas de explotación que son rentables para quienes lucran con el trabajo y la dignidad humanos. Bueno, en el día de la fecha, acá en la sede de la UPC, hicimos un convenio de cooperación solidaria con más de 20 sindicatos y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Existencia de las Víctimas, que depende de Jefatura de Gabinete. La intención de este convenio solidario es capacitar a las compañeras y a los compañeros de todos los sindicatos en indicios de explotación laboral y en todo lo que tiene que ver con detectar tempranamente situaciones de trata desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la explotación infantil, difundir masivamente la línea 145 a través de calcos, a través de afiches, a través de diversas formas de comunicación, que la línea anónima y gratuita donde se pueden denunciar situaciones de explotación, cualquier vecino, vecina, trabajador o trabajadora. Y también tratar de detectar dónde hay situaciones de explotación, sobre todo en el ámbito rural y obviamente también todo lo que tenga que ver con explotación sexual para que podamos actuar a tiempo. A nosotros nos parece que es un convenio muy importante porque los sindicatos históricamente han defendido la dignidad de las personas, han defendido la dignidad del trabajo y justamente lo que la trata de personas trae es todo lo contrario, la destrucción de la dignidad, de la libertad, de la vida de las personas e históricamente los sindicatos han dado batalla contra toda forma de exclusión y de esclavitud y este convenio es una forma de retomar un poco la senda histórica que el movimiento obrero supo recorrer con el Estatuto del Peón, con la sanción de la primera ley antitrata 1913, la ley Palacios, con las leyes que Cristina generó contra la trata de personas de 2008 y 2012, nos parece que es sumamente importante involucrar a los sindicatos y construir comunidad organizada. Bueno, una vez más, la verdad que un gusto saludar a los televidentes y al programa de vida sindical, bueno, hoy gracias por acompañar, una jornada de las importantes, una jornada de las que nos debemos muchos y muchas acá, hoy tratar y recibir a Gustavo Vera, la prestigiosa persona que coordina a nivel nacional este organismo que lucha tanto contra la trata y que firme un convenio con nosotros porque nosotros también a nivel gremial venimos sosteniendo una dura lucha acompañado de la CGT, pero la UOLRA sí tenemos este problema y para nosotros tomar todas las herramientas del Estado, sentirnos que estamos caminando a la par, ayuda, ayuda porque nos da la esperanza que alguna vez podamos erradicar el trabajo infantil, alguna vez podamos eliminar todo lo que tiene que ver con la trata para la explotación laboral, que hay mucha, y después podamos decir que estamos realmente empezando a triunfar y reconquistar derechos para las y los trabajadores. Muchísimas gracias y espero que pronto nos podamos ver. Bueno, hemos estado acá con el presidente del Comité Nacional de Lucha contra la Trata, hemos firmado un convenio con casi 30 compañeros y compañeras de organizaciones de las distintas centrales sindicales de Córdoba, nos hemos comprometido a un trabajo conjunto y colaborativo para que erradiquemos no solamente el trabajo infantil, sino fundamentalmente toda forma de explotación a los compañeros que trabajan y particularmente con el tema de la trata. Así que bueno, para nosotros es muy significativo que el Gobierno Nacional se haga presente y que fundamentalmente establezcas compromisos con los trabajadores y sus organizaciones. Así que para nosotros esto es un día muy importante, saber que tenemos un Estado presente que colabora con nuestras organizaciones sindicales para erradicar el trabajo infantil, el trabajo esclavo y la trata de personas. Sí, creo que ha sido un acontecimiento muy importante teniendo en cuenta que se han dado las firmas de un convenio marco en donde funcionarios del Estado Nacional, conjuntamente con las organizaciones sindicales de nuestra CGT, de los espacios que hoy tenemos, podemos firmar un convenio marco en el cual se trata nada más y nada menos que uno de los flagelos que atenta, que hoy abarca gran parte del ámbito laboral, fundamentalmente en el sector público y también en el privado, en donde desde la precarización laboral también se promueve todo lo que tiene que ver con el abuso, con la trata y con todos estos sistemas perversos que hoy se han convertido en un flagelo en nuestra sociedad. Así que celebramos este acontecimiento porque nos impulsa a los dirigentes, a las organizaciones sindicales para poder trabajar sobre este tema y nosotros en particular en el ámbito municipal a seguir peleando y luchando en contra de la precarización, en contra del trabajo en negro, en contra de la muerte del futuro, de la promoción de jóvenes en el mercado laboral y todo lo que eso significa y fundamentalmente de que el Estado del ámbito nacional, provincial y municipal podamos trabajar adecuadamente para erradicar esta situación que nos preocupa a todos seguramente. El domingo 15 de agosto, festejamos el Día del Niño y la Niña por Canal 10 Festival del Día de las Infancias, un increíble show en vivo El domingo 15 de agosto, desde las 15.30 por Canal 10 Organizan Subico, Ideas HD y los SRT Estuvimos con el secretario de Prensa de Esmata Córdoba, el señor Leonardo Almada que nos da a conocer cómo va a ser o cuándo vendrá el festejo del Día del Niño que realiza la entidad y por supuesto algunas otras cosas que está trabajando gremial y socialmente la misma. Bueno, buenos días a todos los amigos y televidentes de este programa Vida Sindical. Los saludamos desde Esmata Seccional Córdoba comentando a les que tenemos muchos proyectos por delante para trabajar que estamos trabajando muy fuerte en un festejo para el Día del Niño estamos analizando en el seno de la Comisión Ejecutiva con el compañero Secretario General José Porra y el resto de la Comisión con qué sorpresa, con qué festejo vamos a agasajar a los mecanitos y las mecanitas, como decimos nosotros con los compañeros y compañeras de la Comisión viendo cómo nos vamos a cómo nos vamos a preparar para este festejo. En otro orden, continuamos trabajando en los diferentes campings con una batería de reformas y de movimientos que estamos preparando para cuando tengamos la posibilidad de juntarnos, cuando tengamos la posibilidad de reunirnos, cuando podamos disfrutar en familia y al aire libre o en los espacios que tengamos preparados, que estén acondicionados como toda la familia mecánica lo merece y como los tenemos acostumbrados. Estamos trabajando muy fuerte en conjunto para los compañeros y las compañeras mecánicos, para los compañeros jubilados y para toda la familia, para toda la gran familia mecánica. En el festejo del Día de la Infancia, que es este mes de agosto y que precisamente se festeja mañana, Aldo Rivas, Secretario General del Sindicato de Legislativos de la provincia de Córdoba, nos da a conocer de qué manera ellos obsequiaron a los hijos de afiliados y los sorteos que realizan también. Bueno, compañeros, el viernes 13 vamos a hacer el sorteo del Día de las Niñas. Hemos comprado para todos los hijos y los nietos de los compañeros, 20 bicicletas Tomase, les rodó 24, las que van a ser sortadas conjuntamente el viernes 13 por Lotería de Córdoba, al mediodía, para todos los compañeros. Le pedimos a todos los compañeros que se inscriban para que tengan los dos números que les estamos dando para el sorteo. Como esta pandemia todavía no nos deja hacer las fiestas que veníamos haciendo todos los años para el Día del Niño, ya sea cuando alquilamos los cines o las últimas veces en el teatro, esta vez lo tenemos que hacer como el año pasado, ya el segundo año consecutivo de esta pandemia, que no podemos hacer la tan grata fiesta del Día del Niño, a donde cada uno iba con sus hijos, con su nieto, y se disfrutaba el pleno y cada niño se iba con un regalo, se iba con un premio, malos sorteos, a todos los compañeros le daban para sus nietos un regalito a cada uno, que siempre con un trabajo muy en equipo que hace nuestra comisión directiva con muchos compañeros que nos acompañan, podíamos disfrutar y a veces llegábamos a hacer 400, 500 y hasta 600 hijos y nietos de nuestros compañeros. Como no, vuelvo a repetir, no lo vamos a poder hacer, lo hacemos de esta forma sorteando esta bicicleta. A todos los papás que siempre llevamos el niño adentro, papá, mamá, ¿no es cierto?, que llevamos el niño adentro, le decimos feliz día, que pasen bien el domingo para sus hijos y su nieto. De esta comisión directiva decimos que siempre estamos peleando por un poco más y gracias a ustedes seguimos adelante. Muchísimas gracias compañeros por pertenecer. Gracias. Y así llegamos al final de nuestro primer bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más informes en Vida Sindical.